¡Suscríbete al canal! 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 una manera los partidos y aquí ya pueden ver esta señalización que dice claramente no utilizar estas sillas se van a ir sentando pasando una silla y esto también lo hemos visto justamente en el banco de los suplentes que acá lo vamos a ver y como estamos aquí mostrando varios detalles en my sports vamos a ver cómo también está el banco de suplentes por ejemplo este es el banco de los visitantes del equipo visitante y de esta manera pues también tiene esta señal utilizar por ejemplo aquí es pasando dos puestos acá está está obviamente el nombre no utilizar esta silla y aquí vienen dos puestos donde sí lo pueden utilizar y esta señal ética de peligro entonces esto es lo que estamos viendo como diferente este es justamente el banco de los suplentes donde están igualmente para prepararse los jugadores y eso igual lo vemos en el banco donde está liga deportiva universitaria así que si me preguntaban sobre los protocolos esa es la respuesta vamos ahora a seguir descubriendo más cosas más detalles de este estadio el rodrigo pastelgado que ha cambiado algunas cosas y que se está preparando para el regreso del fútbol estamos en otro lugar muy importante para mí del estadio rodrigo pastelgado que es la sala de prensa donde también están los diferentes trofeos de liga deportiva universitaria y fotografías de los campeonatos obviamente que son muy importantes para todos los hinchas de liga por ejemplo acá podemos ver justamente la fotografía icónica de patricio rutia o alzando la copa libertadores en el 2008 la copa sudamericana y obviamente la primera recopa así que hay un montón de fotografías que ustedes van a poder ver cuando tengan la oportunidad de algún momento de venir acá a la sala de prensa del rodrigo pastelgado y quiero que me acompañan porque también tenemos más fotografías y aquí es donde hablan los protagonistas aquí es donde todos los periodistas de televisión de radio nos juntamos para poder tener las voces de los protagonistas y aquí también obviamente va a ver el espacio de distanciamiento cada asiento no va a poder ser usado para tener la distancia permitida como les estaba yo obviamente avisando a cada uno de ustedes así que el estadio como tal tiene toda la señalización y los protocolos de bioseguridad listos si en algún momento pues llega a volver el fútbol a nuestro país y bueno amigos ahora sí lo que a todos ustedes los hinchas del fútbol ecuatoriano y también los liguistas pues pueden ver aquí en esta sala de prensa son los trofeos de la copa sudamericana como lo pueden ver acá que liga obtuvo en el año 2009 y ahí están también los nombres de los anteriores campeones ahí está campeón 2009 liga deportiva universitaria déjenme abajo en los comentarios cuáles son sus recuerdos con este campeonato tan importante para liga y si avanzamos un poquito más al lado está nada más y nada menos que otra copa muy importante en nuestro continente que es la copa libertadores liga deportiva universitaria como ya lo saben pues lo obtuvo en el año 2008 y está esta réplica de este trofeo tan importante que muchos equipos a nivel de nuestro continente de nuestra región la quieren y liga es el único equipo ecuatoriano que lo obtuvo en el 2008 ya ha pasado más de 10 años y estaremos igualmente a la espera de que en algún momento otro equipo ecuatoriano lo pueda volver a repetir y un trofeo que de igual manera liga es el único en nuestro país en tenerlo es la recopa sabemos que liga tiene dos recopas también que se celebró justamente hace unos meses su aniversario que es la recopa sudamericana aquí también lo pueden ver en la sala de prensa como saben estos son los tres trofeos más importantes obviamente son en total cuatro campeonatos porque liga tiene dos recopas copa libertadores y copa sudamericana así que aquí en esa sala de prensa hemos recordado también los grandes logros y triunfos de este equipo capitalino y bueno vamos a seguir nosotros viendo más información después de llenarnos de historia junto al día bueno amigos ya salimos de la sala de prensa y ahora vamos al lugar donde están las cabinas de radio y de televisión como pueden ver acá el uso de mascarilla también va a ser obligatorio ojo no nosotros como estamos solitos por aquí pues no lo estamos utilizando pero por lo pronto sería obligatorio por ejemplo esta es la mascarilla que siempre se debe usar para todas las personas que vengan acá al estudio rodrigo pastelgado y estas son las cabinas como pueden ver aquí estas son donde nosotros hacemos las diferentes transmisiones y aquí les vamos a enseñar una de ellas y como les decía amigos este es un ejemplo de una cabina y por ejemplo puede ser igualmente una cabina de radio o televisión siempre tiene sus banquitas aquí todavía no tenemos ninguna señalización de protocolo o demás y obviamente que tiene la visión super chévere del estado aquí por ejemplo tenemos siempre esta ventanita donde igual se escucha a la gente y aquí es donde la gente puede ver y relatar e informar y las bancas de acá afuera que es así tienen ya la señalización como pueden ver de cuidado de qué asientos o cuáles no se pueden sentar aquí es donde también hay medios de comunicación que se sientan para poder reportear lo que pasa en el estadio así que bueno ahí está como luce una cabina en el estadio de rodrigo pastelgado así es aficionados de mysports ya me encuentro aquí en el palco de prensa donde también han cambiado algunas cosas como ven tenemos estos avisos de no utilizar la silla de cuidado no se acaba dos puestos una persona podría estar aquí en el palco de prensa aquí es donde también algunos medios de comunicación radio medios digitales suelen venir para de igual manera reportear porque como saben aquí tienen esta vista privilegiada no justamente en el palco y acá abajo están ya las localidades de palco para todos los aficionados que vienen acá a vivir la fiesta del fútbol y bueno acá está la señalización no todas las personas van a poder ocupar los puestos y fue el caso de que venga la prensa a cubrir en vivo desde el estadio rodrigo pastelgado en esta época de pandemia tenemos esta señalización y acá desde afuera ven justamente la cabina no las cabinas de televisión de radio que tienen y obviamente también un dato es que siempre los medios de comunicación tienen acá arriba este monitor de tele donde pueden ver de igual manera la repetición de las jugadas que a veces son muy rápidas y no se pueden ver así que así luce el estadio rodrigo paz delgado después de esta pandemia que se sigue viviendo ya está cayendo la noche y se ve espectacular ojalá podamos volver a ver rodar el balón en este estadio muy bien aficionados de maya sports ya estamos llegando al final de nuestro vídeo y como reflexión pues decirles que el estadio de rodrigo paz delgado tiene ya como hemos enseñado en diferentes puntos que hemos recorrido estas medidas de bioseguridad estos estas palabras de lavarse las manos de que el uso de la mascarilla también es obligatoria de peligro y como la gente que va a venir va a tener que sentarse respetando igualmente el distanciamiento social así que por lo pronto hemos visto que la cancha está en buen estado que se han pintado los graderíos como les estaba contando y de igual manera pues hicimos este recuento histórico de cómo luce por dentro el estadio de rodrigo paz delgado para todos los aficionados de liga y también del fútbol ecuatoriano hemos empezado con pie derecho esta nueva temporada de maya sports gracias a todos ustedes por quedarse hasta este punto no se olviden de suscribirse y también de activar la campanita de notificaciones para que sepan más novedades de mis vídeos igual me pueden seguir en mis redes sociales en mi instagram en mi facebook en mi twitter como siempre el gusto de poder acompañarlos no nos vamos a perder y vamos a seguir contando nuevas historias así que nos vemos encontrar en otro vídeo hasta la próxima